Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Vamos a ganar eso ya lo sé, vamos a sumar eso ya lo sé Tengo un negocio en San José, si vale la pena lo voy a hacer Tengo la californiana, tírame una llamada Me llama si tienes la lana, si no voy a fumarla Mi guía la traje de Barranquilla, linda como Sofía Vayan poniéndose de rodillas y échense pa' la orilla Ya lo sé, ya lo sé, quieren vivir en mi casa Quieren tomar de mi taza, quieren robarse mi salsa Ya lo sé, ya lo sé, me tienen envidia y ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, quieren mi vida y ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, me tienen envidia y ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, nos tienen envidia y ya lo sé Trabajando de la noche hasta que salga el sol Si tú ya me lo abres, yo le meto un gol Yo me mantengo activo Zapatos de cocodrilo, mi carro es deportivo Tengo un Ferrari y ni lo miro, yo tengo plata como un casino Voy pa' Colombia con el padrino, ya le champaña dentro de limo Tú no tienes na' y yo tengo pa' votar Mami, pónmelo pa' atrás y no vayas a parar Ya lo sé, si ella me mira me va a coger Si tiene un novio se va a joder Si viene conmigo la va a perder Ya lo sé